Hola, soy Laura Fernández Lor, soy responsable de Empoderamiento de la Mujer de la Fundación Microfinanzas del BBVA. En primer lugar, mencionar que la Fundación es una entidad sin ánimo de lucro que se creó en el año 2007 por BBVA como parte de su RSC y somos una entidad independiente y autónoma y nuestro fin es contribuir en la inclusión financiera de las personas más desfavorecidas a través de lo que llamamos las finanzas productivas para mejorar su calidad de vida y contribuir al desarrollo de estas personas. En América Latina la pobreza es mayoritariamente femenina y en muchas ocasiones lo que ocurre es que las mujeres tienen problemas para acceder al mercado laboral, no participan tanto del mercado laboral como lo hacen los hombres y cuando lo hacen los trabajos son muy informales, muy precarios y sin ningún tipo de protección social. Esto lo que hace es que muchas mujeres vean en el emprendimiento una salida a la obtención de ingresos y son mujeres vulnerables que al final tampoco tienen muchos recursos para emprender y acaban haciendo emprendimientos que acaban siendo extensiones del hogar, con lo cual son poco productivos y tienen un limitado crecimiento. Uno de los mayores obstáculos que tienen estas mujeres es el elevado peso de las tareas de cuidado y del hogar que limita la posibilidad que tienen de dedicarse a sus negocios. Bueno, nosotros lo que vemos a través de nuestros informes de medición de impacto de forma anual es que a pesar de que tienen créditos que son un 30% inferiores a los de los hombres y tienen muchos menos activos, las mujeres son capaces de crecer más rápido a tasas más elevadas y generan excedentes y acumulan activos mucho más rápido que los hombres. Es decir, que aunque su situación de partida es peor, sí que son capaces de crecer y lo que ocurre con esos excedentes es que normalmente los destinan a la familia y a mejorar el nivel educativo, nutricional y de salud de sus hijos. Con lo cual, sí que estamos viendo que contribuye a la salida de la pobreza, no solamente de ellas, porque después de dos años con nosotros un tercio sale de la pobreza, sino también de sus familias. Bueno, precisamente uno de los objetivos de la Agenda 2030 en el ODS 5 es el de la igualdad de género y ya Naciones Unidas reconoce la contribución de la mujer al crecimiento económico y al desarrollo sostenible e inclusivo. Al final, como estas mujeres se emprenden por y para sus familias, lo que ocurre es que los excedentes que generan los reinvierten en las familias y al final eso es una inversión en capital humano y nosotros lo que estamos viendo es el impacto en las siguientes generaciones. Vemos como emprendedoras vulnerables que tienen pequeños negocios de comida o en puestos de mercado o de confección textil, al final tienen hijos que son universitarios y que van a ser profesionales y finalmente eso es lo que contribuye al desarrollo económico sostenible de un país. Y esa es la contribución económica y el aporte que ya se están haciendo. Bueno, pues efectivamente, como bien dices, la inclusión financiera sigue siendo un obstáculo mayor para el emprendimiento de la mujer en América Latina, ya que solamente una de cada dos tiene una cuenta bancaria. Los servicios microfinancieros o las finanzas productivas, que es el modelo que nosotros desarrollamos, entendemos que contribuye a crear servicios financieros y también no financieros que empoderan a la mujer económicamente. Es decir, a través de las microfinanzas estamos llegando a unos segmentos muy vulnerables de emprendedores que de otra manera se ven desatendidos y que la única alternativa que tienen es recurrir a la usura o a los préstamos de la familia. Nosotros somos conscientes de las limitaciones que tienen muchas de estas mujeres que en muchas ocasiones carecen de garantías suficientes o de la educación financiera necesaria o de la confianza en el sistema financiero para tener allí una cuenta bancaria en la que depositar sus ahorros o por ejemplo contratar un seguro que las proteja ante determinados shocks que pueden ir sufriendo a lo largo de su vida. Entonces entendemos que el ofrecer productos y servicios financieros y también no financieros como es educación, asistencia técnica, redes, acceso a redes, a canales de distribución pues tiene un impacto en la inclusión financiera y en el empoderamiento económico de esta mitad de mujeres que están fuera del sistema.